La dana que azota la península ha dejado inundaciones y personas atrapadas en su domicilio. En lo referente al transporte, varios vuelos y trenes han tenido que ser suspendidos o retrasados. La lluvia también está provocando cortes en carreteras. Además, lamentablemente, hay dos fallecidos. Dos fallecidos en Casarrubios del Monte y en Vargas, a consecuencia de esta dana. El cuerpo de Vargas fue rescatado cuando circulaba por el kilómetro 177 de la A40. Lo ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Vargas es un pueblecito que hay en Toledo. Bueno, hoy vamos a ocuparnos de los efectos de esta dana y ver cuánto nos cubre el Consorcio de Compensación y Seguros. ¿Cómo tenemos que reclamar al seguro? ¿Qué es lo que cubre? ¿Cuáles son los plazos? Para ello, me acompaña Javier Martínez, que es portavoz de Seguros de Qué Listo. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, cuando son fenómenos metrológicos, como lluvia intensa, como viento, como inundaciones, ¿el Consorcio de Compensación de Seguros se encarga de todo? ¿Cubre el coste de todos los daños? Pues, bueno, depende del fenómeno en concreto y también de lo que cubran nuestros seguros. Si nuestros seguros ya cubren, por ejemplo, un daño por inundación y no hay ningún problema con las coberturas del seguro que tengamos contratado, pues directamente se encarga nuestra compañía y listo. Pero en caso de que la aseguradora no cubra esos riesgos así considerados extraordinarios, ahí entraría el Consorcio de Compensación de Seguros. En el caso de esta dana, este fenómeno que estamos viendo estos días, al tratarse la gran mayoría de daños por inundación, pues por, a lo mejor, desbordes de ríos, etc., sí se considera un daño extraordinario que sí, por lo que sea nuestro seguro, es demasiado básico, por así decirlo, y no incluye esta cobertura, el Consorcio de Compensación de Seguros nos echaría una mano en estos momentos complicados. Lo importante es estar asegurado cualquier bien que tengamos, el coche, las tuberías, el garaje, tiene que estar asegurado para yo empezar a reclamar, ¿no? Exactamente. Necesitamos un seguro, pues en el caso de hogar, pues nos vale que cubra cualquier cosa. Digamos, el seguro más básico que hay en el mercado nos vale, aunque cubra solamente, por ejemplo, el incendio, o nos cubra solamente los cristales, ya solamente con tener una póliza de este tipo. Estar al corriente de los pagos y que hayan pasado, esto depende del caso, pero aproximadamente una semana, ¿no?, ese periodo de carencia desde que lo hayamos contratado, ya nos valdría. En el caso de daños en el coche, la cobertura de terceros básica, que en principio no cubre los daños propios del vehículo, desde 2016 también nos vale para reclamar daños, en este caso, por inundación. Digamos que con tener cualquier seguro básico, estar al corriente de pagos, ya nos podría echar una mano el Consorcio. En el caso de los automóviles, ¿es necesario tener el seguro a todo riesgo? No, no es necesario. Desde 2016, con un seguro a terceros básico, ya nos cubre el, digamos, nos ayuda el Consorcio de Compensación de Seguros en caso de inundación, en este caso. Lo que hay que tener en cuenta es que el Consorcio de Compensación de Seguros no cubre los daños directamente relacionados con la lluvia que cae en nuestro vehículo. Quiero decir, si, por ejemplo, se produce una inundación, una riada y lleva el coche por delante, sí nos cubriría el Consorcio. Pero, por ejemplo, si llueve muy fuerte y el agua se mete dentro del coche y nos daña, por ejemplo, la capicería, ahí no nos cubre el Consorcio de Compensación de Seguros y tenemos que ver si nuestro seguro propio de nuestra compañía nos ayuda en ese caso. Entiendo que a la hora de reclamar siempre tendré que tomar fotografías de todos los daños causados. Sí, por supuesto. Incluso se recomienda recoger y recopilar, pues, recortes de prensa, avisos de la EMED que, digamos, ayuden a certificar que se ha producido un evento atmosférico extraordinario. Y, en este caso, en la primera semana, sobre todo, cuanto más pruebas podemos recabar, tanto del bien dañado como de la circunstancia extraordinaria, pues mejor. Y lo primero que hay que hacer, sobre todo, es llamar a la aseguradora, que muchas veces sus trabajadores nos podrán informar si lo cubre directamente la aseguradora o si los tenemos que poner en contacto con el consorcio para poder hacerlo a la mayor brevedad posible, para que los trámites se inicien cuanto antes y podamos tener el daño solucionado cuanto antes. ¿Y ese cuanto antes? ¿Cuánto se puede dilatar el abono de los daños? ¿Lo que cueste arreglar el coche o lo que cueste, no sé, arreglar el garaje de la casa, si se ha inundado? Pues eso depende mucho de si nos cubre el seguro o nos cubre el consorcio y los tipos de daños. Hay daños, evidentemente, más sencillos de reparar y daños que menos. Podríamos estar hablando incluso de una semana o de meses, dependiendo del daño. Y también entiendo que en una circunstancia extraordinaria, al ser más las solicitudes, los periodos se dilatan. En cualquier caso, todas las aseguradoras y el propio consorcio tienen vías de reclamación para, en el caso de que consideremos que están tardando demasiado en que acuda el perito o que se inicie la reparación, poder reclamar en este caso. Para terminar, Javier, ¿tres consejos clave a la hora de reclamar cualquier daño, cualquier desperfecto por esta dona que está azotando y que ha azotado la península? El primer consejo, como ya hemos comentado, es llamar cuanto antes a la aseguradora y preguntar todas las dudas que podamos tener para saber a quién reclamar. En el segundo consejo que yo daría es, siempre antes de contratar un seguro de hogar o de coche, desde que siempre recomendamos comparar todas las opciones que hay en el mercado y saber previamente cuáles son las coberturas que entran y cuáles son los daños que podrían ser reparados. Porque, por ejemplo, en caso de granizo o de nieve, el consorcio de compensación de seguros no nos cubre, tanto en el caso del coche como en el caso del hogar. Entonces, bueno, pues siempre es recomendable saber que tienes esa protección y contar con un seguro que nos cubra ante esos desperfectos. Y el tercer consejo, como también lo hemos comentado, ¿no? Hacer todas las fotos, todos los vídeos y recopilar toda la información que queramos que pueda ser útil. En este caso, siempre es mejor pasarse que quedarse corto. Cualquier cosa que creamos que pueda ayudar a demostrar que hemos sufrido un daño que requiere que el seguro se haga cargo y no eche una mano en nuestra circunstancia tan difícil, pues nunca sobra. Muy bien. Pues Javier Martínez, portavoz de Seguros de Keylisto. Gracias por los consejos y nada, pues feliz arranque de curso. Cuídate mucho y hasta pronto, Javier. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Adiós.